¿Cómo le va? Muy bienvenidos a un nuevo programa Pinceladas, con rojos, con verdes, con brillo, porque comienza la época más linda para el espíritu, para arreglar nuestras casas, para poner en nuestras manos esos elementos que descartamos y que podemos convertir en un adorno fantástico. Por eso le doy una muy bienvenida a mi gran artista que me acompaña siempre. ¿Cómo estás Marta? Bien, aprovechando esta época del año para trabajar y poner todo nuestro amor en cada pieza. Eso es lo que no tiene que faltar, el amor, porque también para eso sirven estas fiestas, son las santas fiestas. Así que a no dejar que el entorno, cómo van las cosas, los problemas nos aplasten. Bien, levantemos todo este espíritu que sabemos que llevamos con todo este color. Por eso hoy, Irene, me voy a dedicar a las principiantes. ¿Vos a qué te vas a dedicar? Sí, yo también Marta, vamos a trabajar cosas sencillas para hacerlo en familia si queremos, con los materiales que podamos, no es excusa que no podamos comprar cosas. Exactamente, porque es lo que buscamos para ustedes. Miren qué belleza lo que les trae. Irene, contame un poquito. Hay unas casitas hechas en recortes de madera, no saben, muy sencillas de hacer. Yo estuve ahí caladora en mano, muy fáciles para hacer con los chicos, para hacer nosotras y nunca pintamos. Este es el momento. Entonces, ¿qué te parece si empiezo yo? Con esta bandeja donde vamos a usar elementos muy sencillos. No hace falta ir a comprar una bandeja. Muchas veces recibimos regalos de desayunos o tenemos una bandeja que queremos reciclar. La lijamos bien. Bueno, hoy les voy a dar todas esas indicaciones que a veces una profesora da por obvio, pero yo no doy nada por obvio. Por eso voy a empezar ya en este momento contándoles qué vamos a usar para esta bandeja. Sencilla, pero con dos o tres técnicas. Les va a quedar un elemento de jerarquía para poner en la mesa navideña con productos secos o, por qué no, con alguna copita de un champán con una linda copa bien brillante, porque el brillo, el color y la luz no tienen que faltar en estas fiestas. Primero, una bandeja. Yo tenía una bandeja cuadrada, pero de importantes dimensiones. Ahora les quiero mostrar a ustedes cómo trabajar una de menor dimensión, de menores medidas, pero que les sirva para que vean cómo dar la pincelada. Porque si hay algo que yo corrijo mucho en mis alumnas es la forma de pintar. Si ustedes nunca han pintado, ejercen mucha fuerza, ponen mucha cantidad de pintura y ese vamos, ese comienzo tiene mucho que ver con el final de la obra. Una, entonces, bandeja. No tiene que faltar una lija. Las lijas 220, porque estoy trabajando con fibro fácil. Si la bandeja fuera de madera voy a usar una 180, porque la madera es más dura, tiene vetas. Necesito una lija 180. Después, cuando la suavizo, puedo usar una 220. Para el fibro fácil, recomiendo 220, 240 y una mano liviana para hacer ese trabajo. Voy a usar esténciles. Ustedes, si han ido a las artísticas, han visto la maravilla, vamos a levantar un poco para que se vea, la maravilla de esténciles de diseños. ¿Viste, Irene? Sí, no. Súper, súper lindos. Muy, muy creativos. Las formas de trabajarlos, la verdad que muy lindos. Y yo hoy quiero explicar que no solamente voy a poner este esténcil y voy a hacer un solo color en la impronta que me deje el esténcil sobre la superficie de la bandeja. Acá tengo otro muy lindo que está en inglés y también tiene tres o cuatro renglones como para poder ubicar, porque yo puedo usar solamente el cartel de Chris Mann, puede usar el título, puede usar los pinitos, nada más. Así que esto también lo vamos a usar. Y Marta, además, te aporto, como les dije hoy, si no tenemos el esténcil, podemos fabricarlo. ¿Cómo lo podemos fabricar? Contame. Eva, agarramos o una plaquita de esas de radiografía o un cartoncito, calamos de forma sencilla, no nos enrosquemos queriendo hacer letras, pero a lo mejor un pino, una estrella, un angelito muy sencillo, una borla de las que se cuelgan en el árbol, cualquier cosa queda divino. Bueno, podríamos, yo sé que hay chicas, porque han llegado alumnas al taller que me dicen, a mí me falta la creatividad. ¿Y saben una cosa? El cerebro es como una memoria de computadora. Si yo no aporto a mi cerebro un montón de imágenes, de conocimientos, el producto a veces no es bueno. Hay que estudiar, hay que mirar y Navidad nos da para mirar todo. Sí, de todo, de todo, la verdad que sí. Tal cual, entonces, también voy a usar, de qué forma puedo trasladar, lo voy a dejar para el segundo bloque, el diseño en la superficie. Voy a empezar lijando. Como les dije, parece algo que todo el mundo sabe, pero yo hago hincapié en las aristas. Tienen que suavizarla en redondo. ¿Para qué? Para que no deje marcas. Suavizo bien las aristas. Le saco esa grasitud que tiene la madera o el fibro fácil por estar manipulado por, manipulado por los empleados que nos venden la caja, por tenerla en un lugar que a lo mejor recibe polvillo. Cuando terminaron de lijar, es indispensable un trapito húmedo. Sigan todas estas indicaciones y van a ver qué producto final les va a quedar. Hay que sentirse orgullosos de lo que uno hace. Voy a tomar una pinceleta. Yo tengo las pinceletas de Plantec, que son espectaculares, son suaves. Voy a poner al lado un papelito de servilleta doblado. Voy a humectar en agua el pincel. Nunca empiecen a pintar con el pincel seco, porque ¿para qué es el agua? Es el vehículo que hace. Voy a empezar por el manteca en el interior de la bandeja. Es el vehículo que hace que la pintura suba por las fibras, porque es un pincel de fibra sintética. Pinceleta. Compren buena pinceleta. No empiecen a pintar con los de cerda, porque ¿viste, Irene? No, queda todo raspuñado. Raspuñado. Raspuñado, rayado, sí. Nos cuesta mucho más trabajo y eso también hace que después nos desalentemos cuando vemos que eso no va quedando como queremos. Además, es lo que yo más insisto cuando enseño, que desde el primer momento ustedes pinten bien. ¿Y cómo es pintar bien? Siguiendo las indicaciones. Preparo la pinceleta con agua, toco el acrílico, que en este caso estoy usando un manteca de pintura a la tiza, porque es cubritiva, con una mano o dos manos ya queda perfecta la superficie. ¿Ven? Pinto y hago pincelada cruzada como para suavizar las rayitas. Cuando quiero pintar los bordes, de adentro hacia afuera en una forma recta. ¿Ven cómo hace que esto quede impecable? Voy a pintar esta pared, ¿por qué? Para no terminar de pintar todas. Voy a agarrar un pincel chatito y también lo humecto, descargo un poco. ¿Por qué agarro un pincel chato? Porque miren cómo se pintan los contornos. No pongo el pincel así porque las fibras raspan o pintan desprolijamente las caras laterales. El pincel chato cargado, voy a hacer esta pincelada para el contorno de una caja, de una bandeja. Miren, yo voy pintando. Despacio voy a pintar esta zona que ya pinté con el color manteca en una forma acostadicto el pincel. Con la cantidad de pintura resistan la tentación de hacer esto. Sí, a veces queremos apurarnos y nos olvidamos de la indicación. Ahí está, dijiste la palabra justa, apurarnos. No hay que apurarse cuando uno pinta porque después sufre las consecuencias de arreglar. Arreglar y lijar y volver a empezar y perdemos más tiempo y nos seguimos con cosas que nos van desalentando. Claro, miren qué hermoso que queda así. Entonces, con el verde que yo miro y no hay verde del otro lado, voy a poner a enjuagar y con otra pinceleta, que primero humecto por supuesto, voy a pintar el rojo. También el rojo, este rojo navidad de EQ me encanta porque es bien vibrante y cuando seca oscurece un poquito. ¿Ven? En este caso yo pinto de arriba hacia abajo. Pueden parecer indicaciones obvias. Sí, obvias, pero no hay que dar por sabido cosas que por ahí. ¿Sabés qué pasa, Irene? Que estoy usando tres colores. Una cosa es cuando pinto una bandeja del mismo color. No harían falta tantas indicaciones. Claro. Pero en este caso, al ser rojo, verde y manteca, evidentemente, ahora sí puedo suavizar así, ¿ven? Evidentemente los cuidados son mayores. Bueno, miren qué linda que va a quedar esta bandeja roja de afuera, manteca de adentro y verde en los bordes. ¿Qué les parece si, mientras yo sigo esto, vamos a un corte muy cortito, van anotando los pasos y nos vemos en el segundo bloque. Sí. Con el uso del stencil. De este stencil hermoso. No se vayan. Continuamos en este bloque y ya finalizando lo que va a ser una sencilla bandeja, pero no menos interesante para poner en la mesa navideña, en la mesa de arrime. Bueno, esta bandeja está por la mitad. ¿Qué le hice? Le coloqué el color manteca de pintura a la tiza, pinté los bordes que si lo miraron, cómo hay que apoyar el pincel para no ensuciar las caras de la bandeja, los laterales. Y con rojo pintamos el contorno y falta, por supuesto, todo. Todo esto, Irene, cuando te toque a vos, yo la voy a continuar. Sí. Y no quiero dejar de resaltar porque Irene nombraba todos los materiales que podemos usar para fabricar un stencil. Como esta bandeja es cuadradita y puede ser muy difícil colocar un stencil acá adentro, y no por chiquita la voy a descartar, miren lo que me hizo Irene recién. Es una paquetería, un stencil hecho con papel madera. Sí, con un papel madera que encontramos acá burgueteando estanterías, encontramos y bueno, recortamos. Marta, esa bandejita, tip, esa bandejita está ideal para los que son emprendedores y hacen cositas para vender, porque podemos poner algún pan dulce, algunas frutos secos y los hacemos para vender. Es pequeña, pero para hacer regalos, está genial. Cuatro cupcakes, cada uno con un pinito, miren, ya les hacemos el, le damos todas las ideas para que las emprendedoras con esta hermosa cajita, se le pueden hacer rayitas en dorado, se puede hacer el esgrafiado con el pincel. Bueno, 500 ideas, pero no me quiero demorar porque se pasa el tiempo. Todo esto lo voy a hacer mientras Irene, ay, me encanta lo que les va a enseñar Irene. Lo voy a dejar a un costado y voy a ir a la superficie que me interesa, que es la base de una bandeja grande. ¿Cómo surgió la idea? Cuando en la artística me mostraron este divino estensi. Dije, ¿por qué no usarlo todo? Pero para que no resulte algo monótono, dije, vamos a usar estos colores perlados. Ustedes vayan y pidan colores perlados en un tono marrón, que sería como un color cobre oscuro, un color claro. No puse acá este tan importante de EQ, que es el plata, en dorado, y un blanco como para hacer cosas lindas adentro de las figuras. Primero, cuando ustedes tienen el esténcil, es súper importante centrarlo. Así, voy a centrar en esta madera que simula ser una bandeja. ¿Y qué sabés, Irene? No la voy a desperdiciar. Después le pongo dos manijitas acá y ya nos queda una hermosa bandeja. Y podría ser un cartel también, Marta. También de bienvenida. Sí, hermoso. Miren, chicos, en eso adoramos quienes nos dedicamos a pintar, a hacer artesanías, a ser emprendedoras, como dijo Irene. Nos dedicamos a esto, surgen tantas ideas. Yo cuando me fui a vivir en Ushuaia, a la zona de árboles, empecé a probar todos los necesarios como para dedicarme a hacer roscas, centros de mesa navideños llenas de las hojitas de lenga, de nire. Bueno, eso es otro programa. Podríamos, podríamos hacer algo así. Bueno, yo puedo usar cuadraditos de esponja, como en este caso, un cuadradito de esponja. Puedo usar estos pinceles de goma espuma, plantec. Y acá tengo Strong Rock, dos grandes marcas que me acompañan siempre. O puedo usar este pincel que, cuando ustedes lo ven en la artística, si no les indican, son los pinceles taponadores para trabajar sobre el esténcil en redondo o de esta forma. Yo ahora voy a usar una esponjita de este tipo de, parece un pincel de esponja. Sí, la verdad que sí. El primer color, ah, otra cosa importante, tengo que tener la servilleta al lado. Y la esponja tiene que estar seca, seca. Voy a humectar con este color, que es como un cobre oscuro. Y lo voy a descargar un poco, porque no quiero que se filtre. Y voy a dar golpecitos, pero no presionando, porque ustedes estrujan la esponja y ahí es donde queda desprolijo. Creo que es el gran secreto, ¿no? De no querer marcar de entrada con todo, porque si no, después se nos escurre por los bordes. Esto que da la impresión de que estuviera marcando poco, ustedes no saben que ya me va dejando la impronta perfecta, perfecta. Yo voy a probar para que ustedes vean las tres formas de usar. Una esponja cortada de una plancha de goma espuma, una esponja que viene con esta forma, que es como si fuera con un manguito, ¿no es cierto? Así. Y después con el pincel. ¿Cuándo voy a usar el pincel? Cuando el diseño en el esténcil es más chiquito. Así voy a dejar y voy a tomar el pincel taponador. También pongo esto así. Lo paso perfectamente por la bandeja. También lo descargo. Y en redondo voy a pasarlo por las letras más chiquitas. Acá y acá hay otro. ¿Ven? Cómo va marcando. Y también lo voy a pasar por este escrito de acá. Uno se pone a mirar. Y algo importante, chicos, no se pongan a probar cualquier color. Siempre ubiquen en la paleta los colores que van a usar. ¿Por qué? Porque a veces nos gusta el rojo, verde, el amarillo, y lo colocamos de una forma indiscriminada. Y cuando sacamos el esténcil... Nos encontramos con la gran sorpresa. Claro. Todo tiene que estar preparado de antemano. ¿Ven? En redondito uso este taponador. ¿Por qué? Porque es más chico el diseño del esténcil. Y ahora voy a usar este otro. Hoy vamos a usar todos. Para poner un poco con este cobre. ¿Es una belleza este cobre? Voy a escribir, escribir entre comillas. Fíjense cómo uso otro color, el cobre, para la palabra Christmas. Christmas, Christmas, vos sabés que yo estudié francés. No estudié inglés, Irene. Entonces me sale como si fuera alguien que no sabe inglés. Bueno, aquí puse este color. Pero ¿saben que no me quedo conforme con este? Hice la prueba de poner el dorado encima y me encantó, me encantó cómo queda con los dos tonos. Eso sí pueden probar. Pueden colocar un acrílico debajo, como yo voy a hacer ahora, un acrílico debajo y arriba un color doradito. ¿Y saben en qué lo voy a usar? Voy a usar, para el pino del medio, voy a usar un poquito de este verde con también esta esponjita. Hoy estamos usando todo. Todo. Y vamos a poner sobre este pinito del medio, voy a poner el verde, pero también lo voy a ir mezclando con este marroncito que queda divino. Estaba haciendo como unas gamas que tienen ahí unos rullitos. Por eso, vamos a dejar que seque. También lo usé como para oscurecer un poquito el verde. Así, a la vista, qué desprolijo que queda. Pero bueno, ¿saben qué color voy a usar para el primer pino? El color rojo carmesí de EQ. Es divino también. A ver, ahí está. Vamos a usar un pedacito del otro costado con el rojo carmesí bien descargado en la paleta y en la servilleta para este pinito de acá. Y se me ocurrió, primero dije, le pongo porque hay tantas técnicas. Sí. Viste, pensé en ponerle unas, ponerle un relieve, pero como es una bandeja. Sí, genera como una irregularidad que corremos el riesgo ahí de... Tal cual. Y este último lo vamos a hacer bien doradito. ¿Y saben dónde está la diferencia? Acá le voy a poner un poquito del dorado y acá también. Bien, la diferencia de este esténcil con otros es que vamos a decorar con unas pequeñas rayitas, vamos a decorar los pinitos. Miren, espero que haya quedado bello. Divino, magia, magia total. ¿Se dieron cuenta cómo la variedad de colores en un esténcil hace que tenga otra impronta el esténcil? Con un pincel liner, que es el de pelitos largos finitos, voy a aligerar con agua el color blanco. Al primero le voy a hacer, espero que esto esté seco, le voy a hacer unas rayitas. Vamos a decorar. Decorar. ¿Ven? Ya es distinto. O me equivoco, Irene, porque... No, le vas sumando detalles. Claro. Para las chicas que no quieren perder mucho tiempo... Es que ahí está el secreto. Cuando hacen cosas para emprender, hay que hacer cosas que queden lindas, delicadas, pero que no nos insuman mucho tiempo, porque si no, no progresamos. Ahí estaría. ¿Saben con qué voy a hacer los puntitos? Con el manguito típico. Colita del pincel. La colita del pincel. Uno, dos y tres. Cuando ponen los puntitos, los intercalan. ¿Ven? Este acá. Uno, dos y puedo venir acá abajo. Son cosas sencillas, como las que va a hacer Irene, pero prolijas, quedan divinas. Nadie diría que son tan sencillas. Imagínense, cuando ustedes presenten la bandeja, cómo van a asombrarse, porque dicen, ¿cómo pintaste tan bien esos pinos? Bueno. Esas letras. Esas letras me salieron perfectas. ¿Ven? Ahí termino con esto. Bueno, yo ya estoy terminando con esta bandeja, o con este, lo vamos a convertir en un cartel, dijimos, ¿no? Sí, también. Ustedes deciden en qué convertir la madera, pero si tienen la bandeja, que ahora vamos al listado de materiales, les va a quedar divina. Listado de materiales, por favor. ¡Suscríbete! 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 Y ya se ve esa bandeja para estrenar en la noche de Navidad. Y después, si ustedes quieren preservarla, la tienen, por supuesto, que barnizar con un barniz brillante, porque este barniz brillante en el primer momento le va a dar un brillo especial, pero después se va a ir aplacando. Y otra forma, Irene, que usan las chicas y que es muy útil, van con la bandeja a una vidrería, hacen cortar un vidrio y lo apoyan sobre la bandeja sin pegarlo al vidrio, porque se puede volver a sacar y tienen algo para mucho tiempo. Bueno, nos vamos a un corte y los dejo en manos de mi gran amiga tercero y cuarto bloque con Irene Villegas. Tercer bloque para poder seguir disfrutando de lo que le podemos enseñar, las técnicas, los proyectos. Mientras Irene comienza con eso tan bonito, tan bonito, yo voy a terminar esta caja, Irene. Dale, Marta, así avanzás con eso y queda precioso. Esta bandeja para las emprendedoras, que está muy bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer, Irene? Bueno, yo les traje hoy un proyecto súper sencillo, como les dije, tanto para adornar el árbol como alguna ventana de casa, algún rincón. Lo podemos usar con los colgantes que yo le puse por debajo o le podemos poner una varilla para un tutor para las plantas. En la función, cada uno lo va encontrando. Inclusive, si alguno se anima y le hace un círculo en el centro, podría servir como un servilletero. Tiene unas cadenitas que yo las fui enrollando para poder colgarlo y que se vieran, pero que ustedes podrían ponerle simplemente un lacito para colgar del árbol. Y realmente no pesan demasiado, así que no habría problema. Todo lo que ven abajo son unas esferitas de billutería que yo le puse de madera. Mezclé madera con plástico. Después les voy a mostrar bien todo lo que podemos usar. Pero primero vamos entonces a ponernos a trabajar. Yo tengo primero que ponerme los lentes. Viste, Marta, que yo te digo siempre que no corro con la ventaja tuya de no usar. Eso no sé. No sé, eso es un beneficio que vos tenés, no sé. No sé. Les voy a mostrar acá bien de cerquita este que dejé a mano para que vean que también podemos tener en otros colores. ¿Ven la cadenita de la que yo les hablaba? Un lacito que le puse, pero que tiene también un cordón y yo podría solamente poner esto. Debajo, ¿qué le puse? Cintas, le colgué feritas, más chicas. Miren, yo lo voy a girar así, más grande. Bueno, esto es la marquita que yo tengo. Un cascabel. Esto, si nosotros lo ponemos en una puerta, no sirve. Tiene brillitos. ¿Ven? Ahí en la parte del techo, esa nieve que cuelga de esos carámbanos que están ahí desde el techo, no sirve. Y, obviamente, también pintado del lado del revés con un pequeño diseño. ¿Por qué? Porque, como esto puede estar colgado del árbol o en una ventana, está bueno que se vea prolijo de todos lados. Simplemente, miren lo que hice. Vamos a correr este de acá. Contamos hoy, como les decía, no hay excusas para no trabajar y hacer cosas lindas para nosotros o para regalar. Yo conseguí en la artística, fui a una librería, conseguí estas casitas que vi. No tenían agujerito. Algunas vienen incluso para pararlas. ¿Sí? Por eso tienen este grosor. Son bastante gruesitas. Y otras más finitas. ¿Ven? Yo elegí pintar esta de rosado. Y a la que le hice un agujerito. De acuerdo a lo que ustedes encuentren, pueden, si no se animan o no tienen elementos, de cortarlas. Pero, como yo quería hacer muchas casitas, ¿qué hice? Agarré una caladora, un recorte de madera que había en el patio y miren, simplemente fui haciendo formas. No tiene, solamente pared y techo. No tiene formas raras. Miren, ¿ven qué son? Estos son pedazos de palet que están desgastados. ¿Ven que están sucios? Pero porque esto lo hace el tiempo. No es que tienen mugre. Esto no está, no tiene tierra, no tiene barro. Esto lo hace el tiempo, el sol. Miren, ¿ven que tienen lo de los clavos? Acá corté otra que es más. ¿Ven que ninguna se parece a ninguna? Porque voy haciendo como me va dando la mano. Miren esta pequeñita. Voy a quitar estas de acá. Miren esta pequeñita. Hice súper liviana también. Finita. ¿Ven que son de distintos grosores? Porque aproveché todo lo que daba vuelta en el patio. ¿Qué hice con esto? Una vez que lo corté con la caladora simplemente ya les digo iba haciendo triángulos son todos desparejos. Lo que hice fue cortar y lijar súper bien. Sobre todo estas que son de fenólico. ¿Por qué? Porque esto tiene mucha astilla y lo importante es que no nos lastimemos. Lo mismo estas. Mucha lija. Primero una bien gruesa y después una más finita. Se nota más acá el trabajo de la lija. ¿Por qué? Porque desgastó el color. Pero todas nos sirven. Incluso estas que tenían los golpes de los clavitos también me gustaron porque era como un detalle aparte. Una vez que nosotros los tenemos así súper lijadas y prolijas lo que vamos a hacer es elegir color. Miren, incluso esta la hice como si fuese un solo techo que baja y me quedó medio doblado. No importa. Todo se acomoda después y queda divino con la pintura. Yo agarré esta la pinté de rosado pero vamos a tomar una cualquiera. Miren, voy a agarrar esta de acá y voy a poner acrílico de color. Yo elegí un marrón otoño de monitor. Le agradezco a la gente de monitor por los excelentes productos que me brindan para realizar estos trabajos. Y humedezco el pincel me ayudo con una servilletita y lo que voy a hacer es aligerar mucho. Miren que yo pongo mucha cantidad de agua. Sí, mucho, mucho, mucho. Ven que es como un charquito. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo una aguada de color. Entonces, podría no ponerle nada. Podría elegir dejarla así. Pero bueno, en los que ustedes ven terminados, yo lo que hice fue poner, miren cómo absorbe esta agua. ¿Por qué? Porque estas maderas al ser viejitas y al haber estado en el patio y al haberle dado el sol están súper deshidratadas. Vuelvo a tomar agua, hago de nuevo charquito, ¿sí? Y paso con cuidado todo para nivelar el tono. Si ustedes ven en los terminados, yo hice algunos en color verde, algunos en color celeste, algunos en tonos de marrón, traje este rosado. ¿Por qué? Porque como simulan ser galletitas de jengibre, si ustedes ven en las redes, hay un montón de opciones, ¿sí? Incluso ven la carita, miren, me voy a acercar mi mano acá atrás, la carita del Papa Noel está pintado en un color manteca y con aguadas de color. Y estas que ustedes ven marroncitas, miren, acá tenemos un osito en celeste y que por detrás, como les digo, tiene todos los detalles de los copitos. ¿Sí? Bueno, una vez que lo tengo así pintado, que ya le di la aguada de color, lo voy a dejar secar. Lo voy a dejar secar, le voy a dar una lijita finita y voy a tener estos, miren, yo tengo acá el rosado y tengo unos que, miren cómo se aclara el color, ¿sí? El color ya no es este tan intenso que yo tenía recién pintado, sino que aclara. ¿Qué me beneficia esto? Podría ayudarle más color, es a gusto personal. Pinte bordes, pinte todo, pero así me gusta para que se vean las vetas de la madera. Una vez que lo tengo así, voy a colocar color blanco y puedo mirar en distintos, ¿viste Marta que Pinterest es nuestro gran apoyo, ayuda, inspiración? Tal cual. Vos sabés Marta que yo lo que busqué fueron diseños de galletitas, galletitas de masa, no de madera. Con una decoración las dejé libre. Entonces, eso disparó para que yo después pudiera hacer otros diseños. Entonces, miren, tan sencillo como, hoy no vamos a usar ni siquiera demasiada variedad de pinceles. ¿Qué vamos a usar? Acrílico blanco y yo traje acá toda una selección de pinceles redondos y liners. ¿Sí? Como siempre les digo, es una cuestión de comodidad al momento de trabajar. Entonces, si alguien se siente más cómodo y el espacio es mayor, lo que yo hago es buscar un pincel más grande. Y miren, si es necesario, pero yo creería que no porque son muy sencillas, se ayudan con un lápiz acuarelable, dependiendo el tono que ustedes quieran dibujar, pero yo les diría que como es tan sencillo, ni siquiera van a necesitar hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un poquito del agua, vamos a aligerar, ¿sí? Yo voy a hacer una que no tenga que ver, miren, en este momento, vamos a empezar a crear en este momento. Aligero el acrílico, vamos a agarrar, a ver, vamos a agarrar esta, miren, ni siquiera la tenía como pensada. ¿Qué empiezo a hacer? Primero, trazar líneas. Vieron que las galletitas les van haciendo todo un contorno de un glacé hecho con azúcar, para eso lo tenemos, Marta, a Luis, que es el experto. Sí. Y lo que vamos a hacer es delinear bien prolijo, ¿sí? Pero a mano alzada, miren, a mano alzada yo voy trazando líneas, ahí. ¿Qué más podría hacerle? Podría hacerle una puerta, así, miren, tan sencillo. Le puedo hacer un topiario, los topiarios son esos arbolitos que se usa en jardinería, unos arbolitos a los que se va tallando con distintas formas. Podría hacerlo con forma, miren, si yo hago en redondito pequeños golpes, ¿sí? Lo que voy generando es como si fuese una rosquita. ¿sí? ¿Qué pulso? ¡Qué pulso, Irene! Pero viste, Marta, que no es difícil. No, acá hago una maceta más baja, que pueda tener simplemente unos circulitos que simulen ser unas flores, ¿Quieren que les diga algo? Está creando, Irene, está creando. Estoy acá, ¿cómo podría decirse? Me estoy haciendo cualquier cosa. No, está divino. A lo que me van surgiendo las ganas voy haciendo. Voy dividiendo la ventana de arriba, no estoy copiando ningún diseño, eso es lo que quería decir, no es que hago cualquier cosa, sino que no estoy siguiendo ningún diseño. Con todo lo que vi en internet ya me alcanza. Eso es lo que dije hoy, que nuestra mente, nuestro cerebro es como por algo se creó una computadora que tenga que ver con nuestra cabeza. Porque cuanto más aportamos, cuanto más datos tiene, más rápido va la creación. Pero para eso hay un elemento importantísimo que es la observación. Hay que mirar. Miren, yo le hago ondita, ¿sí? Trabajamos con el pincel con un punto tinta, le hago puntitos, ¿sí? Yo estoy haciendo como si decorara todo con, acá hago un copito, acá hago una ventana. Yo voy a seguir trabajando en estas casitas. Vamos a hacer varias más. ¿Querés, Marta, que después en el otro bloque haga alguna otra con algún otro diseño? Pero toda completa, me encantaría. Vamos a hacer eso. Estamos tan emocionadas. Ay, sí, que hablamos todo a la vez. Queremos hablar todo. Bueno, un corte pequeño. ¿Tienen ya la mente llena de cosas lindas con el café o el mate al lado? No se vayan. Cuarto y último bloque. de este pinceladas navideño. sin pérdida de tiempo empezamos con este cuarto bloque viendo cómo siguen esas casitas. Vamos ahí. Mirá, Marta, en el corte aproveché e hice otra más. Fui terminando la que tenía y mirá, vamos a mostrar por si alguien se animara a hacer una más que no es para nada difícil. Agarro esta. Miren cómo yo puedo transformar esta casita si yo quisiera. Planto una nariz. Vamos a ponerla ahí más arriba para que se vea. Planto una nariz. Le armo un bigotón acá y ya dejo para abajo. Voy acá haciendo como si fuese la parte de arriba de la gorra del Papá Noel y le marco la cara porque si no es una cara gigante. Y miren, simplemente con un pincelito, vamos a apuntar Marta que nosotros a veces en el corte vamos generando cosas sobre la marcha porque nos da más ganas de hacer más y más y más y vamos metiendo en berenjenales. Yo seguí con mi bandeja y la estoy dejando casi terminada limpia. El trapito húmedo nunca le debe faltar o bien para las manos o para sacar algún elemento o para limpiar la mesa son todos hábitos cuando pinto cuando trabajamos porque la pintura tarda en secar y podemos terminar con las mangas las manos la cara todas manchadas todas manchadas miren yo acá con los colores que tengo en la misma bandejita que fui haciendo generé como un tono manteca y voy a aprovechar esa barba pinté la parte de arriba voy a tomar un pincel y miren lo que hago es una aguada de color como un manteca ahí voy marcando pero ven que es muy sencillo ay me encanta ese papá noel ahí surgió acá recién y me encanta el osito blanco también ese osito polar es un osito navideño miren simplemente con aguadas no tengo que saturar de color porque no es la idea miren agarro acá pongo rojo ven que con la misma formita si yo puedo ir adentro marcando lo que más me guste si miren ven que ya se va transformando puedo agarrar un poquito de blanco generar un rosado muy suave para esta nariz así y después lo que pueden hacer es en las barbas en vez de hacerla toda lisa podríamos tomar un poco del blanco aligerarlo y trazar como les decía hoy Marta líneas que no sean derechitas porque recuerden que esto es para principiantes para hacer con los chicos en casa para que ellos vayan también entusiasmándose y haciendo cosas para el árbol para regalar miren súper sencillo yo voy transformando todo este trabajito ustedes obviamente le van a dedicar más tiempo miren yo remarco así ahí y bueno vamos a seguir entonces miren acá ya tienen como una pequeña idea de lo que podrían hacer con la casita para que no sea casita si no les gusta esa temática vamos a dejarla esta de costado miren yo puse un poquito de verde lo que voy a hacer es vieron que yo había hecho como puntitos golpecitos para que esto parezca un arbolito bueno les pongo un poquito de rojo si le quiero dar color limpio en esta que yo pinté en el corte puedo pintar sobre alguno de los corazones con color rojo y una vez que yo las tengo así miren la voy viendo y voy viendo qué más le puedo agregar que me guste podría el rojo el verde me encantan que estén presentes así que voy haciendo como les dije lo que yo hice que en cada una de las casitas después del revés es pintar algo que tenga que ver yo les voy mostrando acá miren esta por ejemplo vamos a darle tiempo a los chicos acá miren ven que tiene corazoncitos bueno yo del lado del revés hice mini corazoncitos en vez de lunares ¿sí? y en esta que está en esta puntita también tiene como unos rulitos todo súper sencillo ¿cómo enganchaste todos los firuletes que cuelgan de cada casita? ah eso mira ¿qué vamos a hacer una vez que nosotros tenemos pintado antes vamos a primero por parte vamos por parte diría Jack vamos a tener que terminar vamos a barnizar bien nuestro trabajo vamos a tomar acá tengo un poquito de gesso también de monitor que tiene una densidad similar si ustedes no tienen gesso no es excusa tampoco pueden usar tranquilamente un enduido a esto para que tenga mayor fluidez le voy a poner un poquito de pegamento ¿sí? un adhesivo y miren lo que tengo acá vamos a poner acá tengo harina de maíz polenta ¿sí? polenta entonces ¿qué hago? voy a mezclar primero ese gesso y le voy a poner un poquito en realidad en el mercado vienen unos hermosos pastas texturadoras que imitan la nieve Marta vos viste que nosotras los conseguimos miren el poquito que yo puse y como ya se nota cierta textura ¿sí? si yo quiero que esté más blanco aún voy a poner un poquito de acrílico en un costado y lo voy integrando ¿qué es lo que voy a hacer yo con esto? voy a colocarlo en el techo de nuestra casita voy a poner un poquito más de pegamento porque voy a querer mayor fluidez ¿por qué? porque quiero que después yo chorree dentro de las casitas entonces ven miren con la espátula no lo hagan esto con un pincel porque se hacen bolsas si cuidemos pero además no se pudre no se pone en mal estado la polenta no porque como está seco está deshidratado no se va a echar a perder miren y voy levantando vamos a correr acá miren y voy colocando todo en lo que sería el techo de nuestra casita esta pasta y voy poniendo y miren no lo hago derechito arriba voy descargando lo que tiene nuestra espátula para que simule que esto cae ¿sí? los carámbanos tan lindos que tenemos en Ushuaia cuando empieza a irse la nieve que cuelgan de los techos miren si nosotros a veces hemos tenido Marta navidades nevadas me ha tocado ¿cómo no? no con la intensidad o que perdure como en julio agosto pero pero sí con la magia de verla caer miren ven ahí yo voy empastando haciendo a gusto como siempre tapo si hay alguna imperfección miren el poquito que yo preparé miren lo usé todo 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 queda divina queda muy linda ese efecto texturado pero esto Marta no termina acá mira una vez que yo lo tengo fresco aún que tengo yo acá que les traje para que puedan ver distintos tipos de purpurinas tenemos de grano super fino tenemos un grano intermedio ven que se van notando cada vez más y estos que son como pelitos yo voy a poner este porque si abro los otros Marta vos viste que cuando abrimos una purpurina quedamos listas para que nos cuelguen del árbol es cierto entonces esta que la compré en una librería lo que tiene de ventaja es que levanto una tapita y lo que voy a hacer es mientras está húmedo voy a de a poquito voy a ir poniendo para que para generar brillitos a mi porque me encantan los brillitos pero bueno si hay alguien en casa que no le gusta miren a ver si logro miren ahí se ven ustedes ven en la madera que se van generando los brillitos viste Marta mira es que tiene que haber brillo en la navidad si no no va no va y por último esto que decía Marta primero dejamos secar bien 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 y con un taladro lo que vamos a hacer o un mini torno un agujerito para abajo si es que le queremos colgar como en este caso ¿se acuerdan que en algún programa que ya tuvimos navideño yo lo que hice fue juntar en un frasquito cosas voy a correr esto para acá así podemos concentrarnos en la cámara en lo que hay miren todo lo que puedo poner puedo poner que me encantan los cascabeles puedo poner fichitas puedo poner pompones puedo enhebrar miren lo que tengo acá lo puse en estas botellitas de los jugos porque es más práctico son estas bolitas que ustedes ven acá de madera que las descargué todas en la botella simplemente lo que vamos a hacer es en un hilo de algodón atamos enhebramos esas bolillitas vamos haciendo combinaciones ¿sí? con las rojas y en la parte superior lo que hacemos es colocar y atar una miren una linda cinta miren todo el color el rojo el verde podemos poner cintas en dorado miren miren cuando yo junto todo esto todo ese bollo de cosas ya me da navidad caireles también caireles miren esto los caireles miren vamos a ir sacando porque si no vamos atorando la imagen miren esto me encanta esto me los colgaría todos Marta ay mira lo que todos me los colgaría todos de la oreja del cuello de todos lados esto podemos elegir y podemos poner en un extremo en los terminados ustedes ven distintas opciones miren busquen revuelvan en casa que siempre cosas hay hagan cosas lindas regalen y bueno disfruten de decorar nuestra casa vamos a la placa de materiales antes le agradezco a N y M peluquería por estas manos que han solucionado y este pelo y por supuesto a monitor vamos a la placa bueno y ahí las tienen Marta ay no estoy enamorada se puede colgar y mirá lo que yo traje que va a ir para un próximo programa varios elementos a mi espalda adornando este gran estudio para que los chicos tan expertos tomen sus imágenes ahí hay un arbolito una belleza ese arbolito está especial para colgar tres casitas para ponerle todo lo que nos guste esas botas las botas que ya las hice en el otro programa también el papá Noel que por año yo pinto uno nuevo para que mis nietos lo descubran porque muy bien cada papá Noel acá está como empezando a bendecirnos con su estrella también cada uno tiene su estrella miren cuántas técnicas en cada uno de los papá Noel que no necesariamente tienen que ser rojos pueden usar otro color pueden agregarle botones los glitter miren esas medias una belleza Marta la ventana la ventana los óvalos bueno hay para hacer mucho ese arbolito lo voy a hacer en un próximo programa así que no dejen ah pero primero les voy a contar algo algo rápido saben que me mudé mudé mi hogar y mudé mi taller porque hasta que el día que Dios decida que no dé más taller voy a mudar hogar y taller así que tengo un nuevo espacio mis alumnas están contentas mi marido ha ayudado tanto ha trabajado tanto a donde me mudé de la luna 1846 ahí casi a fin de noviembre con Irene vamos a armar una feria en de la luna 1846 de regalería navideña no todo navideño para que sea no podría ser claro para que pongan en el arbolito ya se van a enterar mientras tanto gracias por acompañarnos a mis amigos como son staff estilos con el cabello kethi con su ropa tan espectacular y de jerarquía cheguin con todos los acrílicos de Q y planté y donde vamos ahora hoy nos merecemos ir a tomar algo a tomar algo rico a comer algo rico a tomar algo dulce o refrescante Tante Sara ustedes no pueden dejar de ir a Tante Sara en la esquina de Fadul o al final de San Martín nos vemos en el próximo programa también con navideño sigamos sigamos haciendo navidad y mira como termine la bandejita divina me encantó con este corazón que nos queda lo mostramos rápidamente nos queda así y no se rompió el papel Irene ¿viste? quedó divino bueno gracias por acompañarnos gracias chicos gracias Miriam unos productores de lujo Bruno querido nos vemos en el próximo programa ¡Suscríbete!